Muy buenas tardes, vamos a ver si Chile con Canadá, cómo le va a ir en los resultados finales y vamos a ver si continúa jugando con otras personas, ¿cierto? con otro grupo, vamos a ver cómo se ve, cómo se aspecta y si está arreglado también el juego. Bueno, vamos a ver si está arreglado el juego primero, los resultados. Bueno, acá me sale, la primera carta ya me sale tradición, así que está arreglado el juego, está arreglado los resultados con el 2 de oro, ¿ya? Y me sale acá como que hay alguien ahí poderoso de que está arreglado los resultados de ahora, ¿ok? Vamos a ver ahora si Chile pasará, ¿cierto? este juego con buenos resultados. Vuelvo a ir a Chile con Canadá el día de hoy, estoy haciendo un video rapidito, no he tenido mucho tiempo de muchas cosas, no me salen muy buenos resultados, No, me sale como que van a intentar en lo posible de que no gane el 5 de espadas, que se va, el emperador invertido, el rey de espadas invertido, no logra nada, no hay acuerdo, no se ve felicidad para Chile, no se ve felicidad. Déjenme seguir sacando cartas, intentan, intentan, intentan levantar el fuego, intentan moverse, pero cuando el día de espadas, decepción, tristeza, traición y hay un corte. Yo creo que se ve muy difícil que llegue a la siguiente etapa, ¿por qué? Porque se ve muy compleja la situación, muy peleado, y le quieren poner el pie encima, ¿ya chicos? Bueno, este es el video de hoy, cortito preciso, espero que no sea así, que gane, que me equivoque, pero lo veo así, ¿ya? Que les vaya súper bien, igual de todas maneras, oremos para cambiar esto, con rezos, con energía positiva para Chile, para poder cambiar estos resultados que veo ahora en el terreno, para que pueda seguir, para que pueda continuar peleándola, ¿ya? Para que pueda continuar peleándola, pero lo veo muy difícil, déjenme seguir sacando cartita. ¿Cómo le va en el primer tiempo a Chile? No le va muy bien en el primer tiempo. En el segundo tiempo. Decepción. Decepción. Hay un líder que trata de levantar esta situación. No, no, lamentablemente no veo felicidad. Lucha, lucha, lucha. Lucha. No. Yo creo que se ve difícil, ¿ya? Ánimo a todos los que son, están viendo el partido. Y como les digo, ojalá podamos cambiar con las relaciones, con energía positiva, estos resultados. Que les vaya muy bien, bendiciones. Chao.